Finales de septiembre, si me dan el apoyo en marzo para que yo continúe a finales de septiembre del 24, me retiro. Y es, retiro completo. Nada de que le invitan a dar una conferencia a la Universidad de la Ciudad de México, que usted fundó. No, que le invitan a un seminario sobre la reina de las maderas, la caoba. No, nada. No vuelvo a participar. Cancelo el Face, el Twitter, mi teléfono, todo. No vuelvo a estar en un acto público. Voy a procurar que no me tomen ninguna foto, porque entonces sí voy a poder estar totalmente cómodo. Entonces, con los árboles, con los pájaros, escribiendo. Y eso no para publicar. Voy a publicar saliendo a los tres años. La verdad que los que están en el movimiento de transformación, que pueden continuar con este proceso, todos. Son muy responsables, muy sensatos, muy inteligentes, honestos. Eso lo celebro. Imagínense que estemos llevando a cabo una transformación y yo tenga que irme, porque así es, porque soy partidario de la no reelección, y no haya con quién darle continuidad al proceso. Eso sería lamentable. Pero estoy completamente satisfecho, contento, porque hay relevo. Ese es un problema que tienen los conservadores. Entonces, ¿de dónde van a sacar? Si ya nadie quiere que lo identifiquen con esos partidos y que cuiden su prestigio, porque hay prestigio también de sus hijos. Imagínense dentro de 10, 15, 20 años. Oye, tu papá, tu mamá estuvieron en ese partido. Entonces, todos tenemos que cuidarnos, todos para dejarle a nuestros hijos buenos ejemplos. Es mejor dejarles pobreza, pero no deshonra. Es mejor dejarles pobreza, pero no deshonra.